Volviendo de a poquito, con cuidado, con protocolos, pero contentos de estar volviendo, sobre todo y compartir. Es muy linda la actividad virtual, pudimos llegar a otros sectores, pudimos llegar a las radios y articular con escuelas y distintos espacios, pero bueno, el vivo tiene otra energía, así que este sábado es nuestro tercer concierto de este año, ya participamos en dos conciertos anteriores y bueno, ahora se viene el tercer concierto, dentro del marco de los corredores culturales que viene llevando a cabo ya desde el mes de enero la Subsecretaría de Cultura, que es una actividad muy rica y muy importante y necesaria, que se está haciendo en todos los barrios de Pilar, y ahora son los corredores teatrales, es decir, se está haciendo dentro del corredor aeróbico de Pilar, que se encuentra en lo que era Vianea, se está haciendo ahí para los elencos de teatro, y vamos a participar con la orquesta este sábado a las 20, perdón, este sábado 20 a las 18.30 con la orquesta, los chispoteros en los números. ¿Cuántos son los integrantes van a estar este fin de semana aquí en Pilar? Y bueno, nosotros ahora por una cuestión de cuidado armamos dos burbujas, porque la orquesta tiene 36 músicos, pero bueno, justamente por una cuestión del espacio físico de donde se ensaya y también por lo que se necesitaría en dimensiones de escenarios y demás para cuidar los protocolos de distanciamiento, dividimos la orquesta por la mitad, así que tenemos, varían según el repertorio, pero alrededor siempre de 18 a 20 músicos, que son los que van, uno toca en un concierto, otro toca en otro concierto, y vamos dividiendo por turnos los ensayos. Recuerdo que siempre decías que vos lo que trabajás desde hace tiempo es que te haga algo común ver a una orquesta, ¿no? Que no sea solo verlo en el Colón, en lugares muy específicos. ¿Crees que esto de a poquito se va logrando y que la gente se va acostumbrando a verlos presentarse en distintos lugares? Totalmente, sí, yo creo, es un poco lo que me lo he puesto como principio, como bandera. Yo creo que las orquestas, los coros, las distintas disciplinas artísticas tienen que llegar a todos. Está buenísimo el que puede pagar una entrada en el Colón, pero también está bueno y es necesario que llegue a los barrios, porque justamente la igualdad y la inclusión viene de eso, ¿no? La oportunidad de distintas disciplinas y de la comunidad. Nosotros tocamos hace poco a Marcino, justamente en una plaza, y la respuesta fue maravillosa. Incluso ya cuando estábamos haciendo la prueba de sala, mientras hacíamos el monitoreo de los micrófonos y todos se iban acercando, justo yo al estar de frente mirando a la calle, veía que mientras nosotros tocamos desde las ventanas o desde las veredas, los vecinos tal vez no venían a la plaza, pero se quedaban escuchando. Entonces, bueno, ese es el momento y el punto de transformación y de acercar una nueva expresión artística. Bueno, un año viene difícil, especial, pero que tienen programada alguna otra actividad prevista o se trabaja hasta que el momento se convoca. Ya, nosotros ya tenemos una programación tentativa, que obviamente va a estar un poco sujeta a las situaciones sanitarias. Ahora el 2 de abril justamente vamos a hacer un concierto en homenaje para todos los caídos y veteranos de Malvinas. Y luego vamos a empezar con un ciclo que lo hicimos para las radios, que era la música en la literatura, pero ahora hacerlo justamente en modo concierto. Y luego tenemos propuestas para hacer justamente con bandas también, así que hay tres propuestas con bandas sinfónicas. Y por último la idea es, para fin de año, la tentativa del concierto es alrededor de 20 conciertos durante todo el año. Iremos viendo qué va pasando a nivel salud, pero bueno, si los tiempos nos siguen acompañando, esa es la tentativa. Cerraríamos sí a fin de año con un concierto que nos quedó pendiente, que es con la Orquesta de Instrumentos Autóctonos de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Justamente es una orquesta declarada de interés cultural por la UNESCO, es una apuesta muy interesante. Y bueno, poder acercar esta propuesta a la comunidad siempre de manera gratuita. En cuanto a integrantes, ya está conformada, por ahí a veces se suma uno, van cambiando, tratando de mantener la burbuja con estos tiempos, pero ¿cómo está eso? Por ahora sí, el orgánico sigue completo, están ahí los 306 compañeros y compañeras que conforman la orquesta, siempre cuando justamente se abre un nuevo puesto, se llama lo que es concurso por oposición y antecedentes, así que bueno, de a poquito iremos viendo de cómo se sigue avanzando, pero bueno, por el momento además, como es una cuestión sanitaria, por eso tuvimos que desdoblarlo, lo cual hace que también tengamos que modificar a veces los repertorios, hace que tengamos que elegir tal vez obras más de orquesta de cámara y no obras para orquesta sinfónica, porque al achicarlo implica que hay menos instrumentos, entonces bueno, nos sujeta un poco a transformaciones, pero también es algo interesante de hacer. Bueno, este sábado reiterame el horario y la pregunta te hago siempre, ¿vas a ser directora y por ahí con algún instrumento o solo vas a dirigir? Porque sabemos que a veces te integrás. En este solo dirijo, en este solo dirijo. El concierto es dentro de los corredores culturales, los corredores teatrales, en lo que es el corredor aeróbico de Pilar, creo que es Vuelta Obligado, en Yigoyen, lo que era ex Vianea, a las 18.30, con entrada libre y gratuita, con protocolos, y este concierto es un concierto muy importante, porque lo haremos justamente en conmemoración al 24 de marzo, así que va a ser un concierto por la memoria también.